Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera y otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo y otro beso? Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un buen ojo? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no había dejado Si me tenías Buena suerte Te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene tanto Si me tenías Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía ¿Por qué cambiaste nuestro amor? Si me tenías Te fuiste aventurando Y ahora quedas sola triste y lamentando ¿Por qué cambiaste nuestro amor? Si me tenías Yo que te quise tanto Y tú te destrozaste mi corazón ¿Por qué cambiaste nuestro amor? Si me tenías Yo no he quedado el motivo ni la razón Porque te llaman de mi amor Ya no siento lo mismo por tu amor Ya no me muevo el corazón No me haces falta ya mi corazón sano Que triste que malo que todo terminó Ya no me muevo el corazón Hasta aquí llegué y te deseo lo mejor Ya no me muevo el corazón Ya no me muevo el corazón Yo 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 no me muevo el corazón Gracias por ver el video